El 9 de febrero se consagró como el Día del Periodista en homenaje a la aparición de papel periódico de Santa Fe de Bogotá, el primer periódico surgido en nuestro territorio en 1791 y dirigido por Manuel de Socorro Rodríguez de origen cubano. Desde entonces son muchos los momentos históricos que se han registrado en Colombia a través de los medios de comunicación. La periodista Olga Behar aseguró que actualmente los reporteros del país tienen grandes responsabilidades y desafíos. Tenemos una responsabilidad inmensa pero también se nos ha abierto una oportunidad, un desafío enorme, interesantísimo, muy bello de formar parte de los estamentos de la sociedad colombiana que tenemos el propósito de construir la paz. Para esta docente de la Universidad Santiago de Cali, investigadora y escritora, los periodistas son también agentes de cambio dentro de la sociedad. Somos nosotros agentes de cambio y formamos parte nosotros de ese grupo de la sociedad que debe poner su grano de arena para que el posconflicto sea una realidad. Behar que ha trabajado en la coautoría de libros como Pistas para Narrar la Paz, Pista para la Construcción de Memoria Histórica y su libro El Clan de los 12 Apóstoles, reconocido por las fuertes denuncias sobre los vínculos de la familia Uribe con el paramilitarismo, aseguró que Colombia está viviendo un despertar en el periodismo fundamental para el periodo del posconflicto en Colombia. Esto ha permitido que se reactive ese periodismo que estaba dormido, que estaba siendo manipulado, que era víctima de presiones por los intereses económicos en los medios. Creo que hay un despertar, pienso que también el tema de la corrupción está en primera línea y bueno, es trascendental e importantísimo, pero no por el hecho de que los periodistas empiecen a trabajar el tema de corrupción, deben olvidar que estamos en la transición al posconflicto. La escritora Olga Behar hará parte del conversatorio Una Idea para la Paz que transformó el mundo junto al gestor de paz, Henry Acosta, facilitador de los diálogos entre el gobierno y las FARC, y al docente y director de Pacífico Noticias, Luis Alfonso Mena, para hablar de cómo narrar la paz y construir memoria histórica, además la incidencia de la libertad de prensa en los acuerdos de La Habana.